Active su escudo protector. Cuando salga de la casa a realizar compras o hacer otras diligencias, recuerde usar mascarilla y mantener la distancia de al menos dos metros con otras personas. Cuando llegue a su destino, lávese las manos con agua y jabón. Caja Costarricense de Seguro Social. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Necesitábamos hacer una pausa y recopilar para vos algunos detalles que estaban reservados esperando el momento ideal. En el viaje fuimos rescatando cuidadosamente cada detalle para disponer en la mesa de tus sentidos la experiencia gastronómica única y exclusiva de esa imprescindible Argentina total. Con alma y espíritu más allá de la carne. Y por supuesto, con sabor a tango. Te esperamos en tu nueva casa. Sabor a tango, terraza lindora. WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y dos. Despertar cada día a empezar la vida una vez más hasta encontrar en el horizonte la música. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y tres cuarenta y dos. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el video, Edgar Ouell. En nombre de todo el equipo les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en este. Su programa de cultura ciudadana Horizontes que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias, amigas. Gracias, amigos, por empezar esta mañana de viernes con su programa de cultura ciudadana Horizontes, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana. Recuerde, nosotros no estamos ni a la derecha ni a la izquierda. O lo que es igual a decir que no estamos ni a la izquierda ni a la derecha. Estamos al centro. Trabajamos por Costa Rica y esperamos que usted también haga lo mismo. Ayudemos a que este país contribuyamos todos desde el puesto que usted ocupe en la sociedad costarricense. No importa si usted es contador, si es trabajador de una emisora de radio, si es transportista, si es abogado, si es médico, si es estudiante, si es ama de casa, si es un abuelito, un joven, un preadolescente, todos, todas y todos podemos colaborar en el crecimiento y en el fortalecimiento de la democracia costarricense siempre y cuando actuemos con responsabilidad. Y desde luego, siempre y cuando defendamos nuestra constitución política y la libertad dentro del marco del derecho. Puede ser vehemente, se puede ser bien plantado, pero no olvidemos que el derecho es muy importante. Muy importante. No perdamos eso. Aunque algunas personas en ocasiones quieren que se pierda, nosotros seguiremos insistiendo acá desde Horizonte, su programa de cultura ciudadana, que Costa Rica vale la pena. Que hay cosas que están mal. Claro que sí. Que hay cosas que se han venido acumulando por décadas. Claro que sí. Que hay grupos políticos y empresariales que nos han venido ordeñando, digámoslo así, nos han venido ordeñando, saqueando las arcas públicas. Claro que sí. Que algunos han quedado en evidencia. ¿Cómo no? Claro que sí. Que no todos están en la cárcel. También es cierto. Es decir, la democracia costarricense no es perfecta. Pero sí, sigamos por este camino. No hagamos caso de algunas voces que en ocasiones quieren promover acciones fuera del derecho, porque eso no lleva a nada. Veamos el país vecino del norte, donde muchos de nosotros aplaudíamos en el pasado, obvio que me incluyo, cuando estaban las familias Somoza allá en Nicaragua, aplaudíamos los intentos de los grupos sandinistas por derrocar esa dinastía de los Somoza. ¿Y qué pasó? ¿Qué tenemos hoy día en el país del norte? Bueno, una señora y un señor con sus hijos repartiéndose el pastel a lo grande y tomando en cuenta solamente a sus amigos para enriquecerse cada día más. ¿Y el poder cuándo lo van a soltar? Nunca. Nunca. Así es que sigamos por el lado del derecho como tiene que ser. Usted escucha Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Nosotros transmitimos todos los días de 7 y 20 a 8 y 20 de la mañana por 96.3 Centro para todo Costa Rica. Y si tiene que apartarse de su aparato de radio o a esa hora no está cerca de su aparato de radio, no se preocupe, tiene una opción de escucharnos en cualquier parte del mundo con solamente entrar a Internet, con su tablet, con su computadora, con su teléfono celular. O sea, ingresen a el Facebook Programa Horizontes Costa Rica. Esa es nuestra página. Facebook Programa Horizontes Costa Rica. Ingrese ahí. Ahí le hemos dejado el link para que pueda escuchar nuestro programa. Hoy seguimos contentísimos. Las estadísticas que genera Facebook para los administradores de las páginas nos dicen que hoy amanecimos con 134.517 personas alcanzadas por la página de Programa Horizontes Costa Rica. Así es que muy agradecidos con esas 134.517 personas alcanzadas a través de la página de Facebook de Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Si usted todavía no es amiga nuestra, si usted todavía no es amigo nuestro, ingrese a Facebook. Cuando ingrese a Facebook, búsquenos como Programa Horizontes Costa Rica. Dele seguir. Y así, durante el día va recibiendo los videos, audios, fotografías, comentarios, noticias que va publicando nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, a nombre de todo el equipo de su programa de Cultura Ciudadana de la Ciudadana. Así es que gracias, reitero, con mucha alegría, pero sobre todo con mucha humildad y agradecimiento a Dios primero y a ustedes, amigos y amigas, por esas 134.517 personas alcanzadas a través de la página de su programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Igualmente, promovemos y agradecemos la participación de todas y todos ustedes. Está abierto nuestro WhatsApp, 8341-4142, 8341-4142. Le agradecemos a la licenciada Gloria Navas sus comentarios que nos ha expresado ahora minutos antes de empezar el programa y esperamos coordinar agendas para que en los próximos días la abogada y mujer de pilas bien puestas, como es la licenciada Gloria Navas, nos pueda acompañar en los próximos días. Gracias, doña Gloria, por sus conceptos, por sus valoraciones. Saludamos a Yaxiri Salas, una oficial de policía que dice, aquí, en sintonía. Igualmente, saludamos al licenciado Rafael Ángel Guillén Elizondo, exdirector del OIJ, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados. Dice, buen día, solo aquí se dice toda la verdad. Saludos y felicitaciones, don Rafael Ángel. Qué palabras más lindas, cómo nos compromete. Muchísimas gracias. Sheldon Harsentine, nacido en Inglaterra, costarricense de corazón, escuchando horizontes. El doctor Eduardo Antonio Blanco Umaña, geriatra allá en el hospital de Cartago. Y para la persona que nos pidió el número telefónico del doctor Blanco, ahora más tarde se lo vamos a dar el de la oficina para que ustedes lo tengan también con muchísimo gusto. No vamos a hacer esperar más a nuestro invitado. Hay un tema que queríamos traer acá, y qué mejor que tratarlo con el licenciado Maynor Anchía Angulo, presidente de la seccional ANEP Fuerza Pública. Policías piden a la Asamblea excluirlos de la ley de empleo público. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento? ¿En qué se basan ellos? ¿Cuántos firmaron? Nos dicen que son cerca de 3 mil firmas que consiguieron ellos para presentárselas a los señores y señores diputados para su análisis. ¿Cuál será la intención de esto? Algunos nos dicen que tienen toda la razón, que el desgaste de los cuerpos policiales es muy grande, que en otros países existen leyes similares donde se les otorgan condiciones que pueden beneficiar a los cuerpos policiales por el deterioro físico y mental que sufren ellos por las jornadas, etcétera, etcétera. Bienvenido, licenciado Maynor Anchía Angulo, presidente de la seccional ANEP Fuerza Pública, a Horizonte, su programa Cultura Ciudadana. Gracias por atendernos. ¿Cómo está ese asunto de que policías piden a la Asamblea Legislativa excluirlos de la ley de empleo público? Le escuchamos con mucho interés y con mucho respeto, don Maynor. Bueno, muy buenos días, don Edgar, a usted y a su respetable audiencia. Vamos a ver, se presentó un documento con cuatro puntos. Dentro de los cuatro puntos está el de la exclusión de los cuerpos policiales del proyecto de ley marco de empleo público. Y sí, efectivamente, acompañado de aproximadamente tres mil firmas que en muy pocos días se lograron recoger en todo el territorio nacional. Pudieron ser más, pero bueno, fue algo así como, digamos, en la inmediatez. De hecho, muchos compañeros y compañeras nos siguen preguntando que cómo hacen para firmar. Pero bueno, habíamos puesto un plazo y se hizo la entrega el día 7 de abril a las comisiones que tienen alguna inherencia en el tema. Y pues esperamos que se haya tomado en consideración lo que se está planteando. Como dije, hay cuatro temas que se están solicitando a los diputados y diputadas y uno de ellos es que se excluya a los cuerpos policiales del área de marco de empleo público. Porque esta ley, como sabe, plantea, entre otras cosas, traslados horizontales. Y esto, consideramos nosotros, podría, en el caso de los cuerpos policiales que quienes hemos estado dentro, conocemos exactamente bien la historia. Inclusive ahora, ayer se dio un evento en la zona norte en donde un oficial aparentemente realizando un control de carretera sin los recursos necesarios, según la información que nos han brindado, fue atropellado. Y yo les decía a los compañeros hasta cuándo se van a seguir dejando. Porque hay presupuestos que se tienen que seguir. Nosotros hemos venido asesorando, acompañando. Y ahí, cuando usted lee los mensajes, hay quienes dicen, hay quienes lo que dicen es que si uno se opone, lo trasladan. Entonces, ve usted que el simple hecho del traslado hace que una persona guarde silencio, que sienta temor de defender sus derechos. Eso es una barbaridad. Y eso, por supuesto, que es algo paradójico. Porque un policía es una persona, un ser humano, que se prepara para, inclusive, arriesgar su vida, para defenderla de otros. Entonces, como alguien que está dispuesto a defender la vida de un tercero, a defender los derechos de otros, no puede defender los propios. Es algo totalmente irónico y paradójico. Pero bueno, eso pasa en la fuerza pública. ¿Por qué? Porque el traslado representa el desarraigo familiar. Y esa es la estrategia cobarde que ha venido utilizando, digamos, la gran mayoría de quienes ocupan puestos de jerarquía en seguridad pública. Y digo la gran mayoría porque no son todos. Y en eso trato siempre de tener cuidado, si no usted siempre me lo recuerda. No podemos generalizar, no son todos. Pero desgraciadamente sí. Desgraciadamente hay muchos que son mediocres, que por alguna razón, circunstancia, llegaron a un puesto de mando sin la capacidad que se requiere para eso. Entonces, esa es la situación. Este proyecto plantea traslado horizontal. Entonces, imagínense, si hoy a nuestros policías los amedrentan con un traslado que, por ejemplo, puede ser de Upala a San José, entonces, pues, con esta ley podrían amedrentarlos más y generarse entonces más abusos. Porque podrían entonces decirle, ah, no está conforme, entonces va para la reforma. Se le hace un traslado horizontal de ministerio a ministerio. Y eso, pues, viceversa. La verdad, igual, imaginemos, por ejemplo, el compañero Gerardo Mora de la Policía de Migración, que es un defensor de los derechos de sus compañeros. Que, pues, exactamente pueden decirle, don Gerardo Alista, se va para San Sebastián y lo pasan. Traslado horizontal. Y así lo acallan. Entonces, eso es una aberración. Y está ahí, en la ley. Luego, el modelo de evaluación. Otro instrumento para que se den abusos. Porque, de hecho, ya se está gestando un modelo de evaluación en seguridad pública que no es acorde a la función policial. Que no establece parámetros objetivos. Y entonces, eso es lo que viene a favorecer el abuso de poder. Y yo le hago un llamado a nuestros uniformados para que sean solidarios, para que pierdan el miedo, para que participen en la defensa de sus derechos, en la defensa de la dignidad. La dignidad no se puede negociar. Pero, miren, ya se está generando un modelo de evaluación que podría llevar a otra situación paradójica. Resulta que muchos policías, por miedo a perder su trabajo, siguen órdenes que los pueden exponer a perder su trabajo. Otra situación irónica. Como por ejemplo, podemos poner un ejemplo. Claro, por ejemplo, el estar generando requisitas o abordajes sin noticias de crímenes, sin cumplir con el presupuesto que está establecido en el Código Procedural Penal. Y entonces, viene la denuncia de abuso de autoridad, y luego viene un juez de la República y establece que sí, que hay abuso de autoridad, condena, y luego el ministerio viene y despide. Porque eso es lo que ha hecho la administración. Entonces, vamos a ver, ¿cómo se le van a... ¿cuáles son los números o cuáles son los objetivos que le van a pedir a los policías? Que no hayan delitos. ¿Y entonces cómo van a hacer para estar en cada esquina? O sea, les están pidiendo ya. En algunos casos, les piden cuotas. O sea, cuotas de personas abordadas. Entonces, a usted lo paran sin ninguna razón y le dicen, permítame la cédula. O sea, importa cuando lo comprometa. Y anda droga, anda armas. Y eso, ¿bajo qué supuesto? ¿Bajo qué sospecha? ¿Bajo cuál noticia crímenes? Y luego, pues el tema de los otros... En ese caso, ¿podría algún ciudadano acusar a esa autoridad, sea mujer o sea hombre, por un posible abuso? Porque no, si no hay noticia crímenes, lo podría acusar. Pregunto yo, ¿y si resultara acusado esa persona, las autoridades superiores del Ministerio de Seguridad Pública defienden, ponen a la orden de esos policías que están en los retenes, que están en las calles, en esos operativos, ponen a la orden de ellos algún tipo de defensa si son acusados? No, 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 para nada. Como le dije antes, lo que ha sido más bien es que inmediatamente que la persona es acusada a nivel judicial, el Ministerio dice un proceso bicicletario y procura sancionar por algo que ella misma, que la misma administración está promoviendo. entonces es una situación vergonzosa y claro que pueden ser denunciados y han sido denunciados muchos compañeros y compañeras. ¿Por qué? Porque si usted va caminando por el buleón de San José, usted va con su familia y a usted lo deciden sin ninguna razón y le hacen abrir su bolso, por ejemplo, ¿verdad? Y usted ahí se está viendo expuesto. Las personas que transito, hasta fotografías toman en algunos casos y su imagen se debe deteriorar sin ninguna razón porque la única posibilidad es que exista una noticia de crimen. Así lo establece nuestra legislación, nos guste o no. Nos guste o no, así está establecido en nuestra legislación. Perdón, perdóname, don Maynor, estoy recibiendo aquí algunos comentarios y yo puedo decirlo también porque lo he hablado con usted y en algún momento lo he hablado con algunas autoridades del Ministerio de Seguridad Pública si efectivamente muchas veces esos retenes uno se queda pensando ¿cuál es el sentido? a mí me han parado entrando a Santana y lo paran a uno y lo que le dicen ahí entrando a Santana es buenos días la identificación por favor, saca la cédula el documento del vehículo, lo ven ¿lleva armas? no ¿lleva droga? no ¿algo que declarar? no, nada ¿por qué? oficial, pasa algo que tenga un buen día, que Dios me lo acompañe lo que dure yo en expresárselo a usted aquí, es lo que dura en ellos entonces uno dice, bueno, el que lleva un kilo de coca, seguro que va a decir, ah sí, disculpe, se me olvidó decir que lleva un kilo de coca ah, olvidaba decirle, llevo dos acá 47, ahí debajo del asiento o en la joroba, etcétera, etcétera me parece que muchas veces estos datos son para esto que usted dice que algunos, porque nunca vamos a generalizar, usted bien lo dice y lo señala, aquí en Horizonte no generalizamos algunas jefaturas que quieren sostenerse a base de, mire qué montón de vehículos abordados, pero es mejor no hacer mil quinientas abordajes y hacer solamente trescientas pero bien hechos y no que, es decir, se han este, abordado dieciséis mil vehículos en los últimos meses, por el amor de Dios de esos dieciséis mil ¿cuántos realmente fueron bien revisados? entonces sí, nosotros siempre estamos para respaldar las actuaciones correctas de parte de nuestras autoridades en este caso del Ministerio de Seguridad Pública pero sí, hacer un llamado de atención a lo que yo hablaba hace unos días con el señor director de la Fuerza Pública don Daniel Calderón de la supervisión don Daniel me decía que bueno que ya no existe lo que antes existía supervisión de autoridades que ahora eso recae en las responsabilidades de los diferentes directores lamentablemente y tengo que decirlo así como se lo dije al señor director lo digo públicamente porque nosotros no le debemos favores a nadie lamentablemente sí cae en la dirección en la responsabilidad de los directores pero hay algunos directores que más que andarse pavoneando otros ahora en campaña política tratando de quedar bien con algún candidato y otros que sencillamente que prefieren quedarse ahí con el confort del aire acondicionado nunca salen entonces no supervisan realmente a uno le preocupa este tipo de cosas ahora don Maynard me están diciendo por acá por ejemplo que también que hay que defender el salario de los policías los policías nuestros ingresan con 450 mil colones mensuales ese es el salario base de un oficial de policía ese es el otro tema es otro de los digamos de los de los fundamentos por los cuales se solicita la exclusión de la de marco de empleo público entonces hagamos una cosa para no interrumpir porque me parece que hay que escuchar a usted sin interrupciones ya estamos a tiempo para el corte que le parece si vamos al corte y regresamos con ese otro tema del salario de los policías oígalo usted amiga y amigo oyente de horizontes nuestros oficiales de policía a los que recriminamos muchas veces les pedimos que estén en los incendios en las manifestaciones en los robos en la seguridad de los barrios en las inundaciones en cualquier emergencia siempre va a estar fuerza pública ingresan con un salario de cuatrocientos cincuenta mil colones base realmente estaremos pagándoles bien estaremos dándole este un justo reconocimiento económico a estas personas que muchas veces algunas oficiales dejan a sus hijos para tener que irse a trabajar a lugares lejos donde los ponen otros varones tienen que dejar sus hogares viene la desintegración familiar y todo por cuatrocientos cincuenta mil colones se los dejo de tarea vamos a una pausa comercial acá en horizontes y retornamos hoy compartiendo con el licenciado Maynor Anchía Angulo presidente de la seccional ANEP Fuerza Pública con este tema que nos trae hoy de algunas un pliego de peticiones para que se excluya de la ley de empleo público y otros de otros puntos también que se enmarcan ahí donde recogieron rápidamente en pocos días cerca de tres mil firmas y todavía hay más y yo les digo a ustedes sinceramente nosotros como sociedad le estamos pagando muy mal a nuestras autoridades vamos a la pausa y a esta hora actuamos o hablamos con Carlos Monge si usted quiere escuchar cualquier cosa pídate a la gente opinión sobre el modo de corregir la presencia de tanto indigente porque es un hecho que nuestras calles cada vez tienen más personas pidiendo limosna y ayudas de todo tipo así en las aceras especialmente de San José que huelen a orines a suciedad y en algunas partes son casi intransitables escuche opiniones que hay que hacer un super albergue y llevárselos a todos pero lo cierto es que los que tiene la municipalidad de San José a veces sobra espacio porque no llegan ahí dominados por licor o la droga en otros lados que hay que ponerlos a trabajar pero lo cierto es que la persona sin voluntad no trabaja ni a látigo que los bañen y los encierren a todos que se los lleven a la zona rural que les den cariño y comida que los eduquen que los maten y cualquier tipo de idea o más bien de ocurrencia porque la indigencia es síntoma de una enfermedad social grave que requiere seguir el ejemplo médico para ir a las causas de la enfermedad si sabemos que al que no tiene que hacer el diablo le busca oficio y las estadísticas demuestran que a mayor pobreza mayor delincuencia sabemos que un país que en dos o tres gobiernos cayó a los niveles más altos de desocupación de Iberoamérica es el caldo cultivo ideal para la indigencia y la delincuencia si hay inarreglables pues ni modo pero si podemos detener el proceso que lleva a la delincuencia a la droga y el desconcierto por falta de estudio casa y trabajo ahí está el reto pero urge empezar si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo encuéntralo como carlos monje consultoría en spotify y facebook carlos monje te presento actuamos o hablamos si tose o estornuda vamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional con médico a domicilio servicio de telemedicina atención de emergencias y traslado de pacientes cuenta siempre con un médico a tu lado afiliate al 22 90 44 44 emergencias médicas una empresa de grupo médicas whatsapp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos envíenos sus comentarios noticias audios y videos al whatsapp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos retornamos retornamos a horizontes su programa de cultura ciudadana todos los días de siete y veinte a ocho y veinte de la mañana aquí en noventa y seis punto tres centro para todo costa rica y a través de nuestra página en facebook si usted todavía no es amigo o seguidor nuestro síganos en facebook búsquenos como programa horizontes costa rica programa horizontes costa rica en facebook dele seguir dele me gusta para que pueda escucharnos de siete y veinte a ocho y veinte de la mañana y estos programas todos quedan después de que terminamos bien editados ahí en nuestra página para que los escuche y los comparta hoy estamos este conversando con el licenciado Maynor Anchiangolo en cuanto a las condiciones que tienen nuestros policías para trabajar en el país y la petición que le están haciendo ellos de varios puntos a los señores y señoras diputadas para que se les excluya de la ley marco de empleo público y este que se revise también las condiciones salariales y otro tipo de cosas estamos recibiendo mensajes a través del whatsapp ocho tres cuatro uno cuatro uno cuatro dos saludos en frecuencia don Maynor y nos mandan un jarrón aquí tan bonito una jarra que dice ANEP y se ven unas empanadas deliciosas ahí tomando cafecito y escuchando el programa y dice también es lamentable ver tantos jefes mediocres que aunque sean un porcentaje menor les hacen bastante daño al ministerio de seguridad pública la tropa tiene que perder el miedo y defender sus derechos nos dice este amigo buen provecho con esas deliciosas empanadas y esa jarra de café negro que nos manda ahí la foto don Luis Ángel Fonseca Jiménez buenos días señores de horizontes don Edgar tengo 20 años de servicio y mi salario no pasa de 315 mil colones oigan ustedes 20 años de servicio un oficial de la fuerza pública no pasa de 315 mil colones con respecto a cómo debemos trabajar estamos atados de manos porque la delincuencia tiene más derechos que policía tenemos que saber actuar porque al rato es el policía el que va para la cárcel nos dice don Luis Ángel gracias don Luis Ángel por ese mensaje que nos envía 315 mil colones con 20 años Dios santo no sé más bien no sé más bien cómo se consiguen policías Arlín nos dice buenos días es un pecado es muy poco lo que se les paga para todo lo que hacen hasta la vida se la juegan dice Arlín gracias Arlín por ese mensaje doña Carmen Antillero nos pone como sociedad ya estamos en deuda con nuestras autoridades hay que darles mejores salarios no se vale lo que ustedes denunciaban hace bastante tiempo que solamente las jefaturas tienen salarios superiores al millón de colones y muchísimo más no es posible debería llegar un ministro que piense en elevar el salario a los que menos ganan en seguridad pública dice doña Carmen Antillón economista que nos escucha desde Escazú dice desde Roble a la Juela en full sintonía Donald Castro saludos cordiales para todos desde Liberia saludos a Domaino Nanchía seamos valientes lamentablemente hay muchos compañeros que no firman que no que han abandonado el barco que no respaldan a la ANEP y después llegan a poner la mano y corriendo para que se les defienda cuando se necesita este nos piden que sea anónimo desde Liberia buenos días don Edgar hay que buscar soluciones pero no deshabilitar el país menos en este momento de pandemia y fortalecer el Ministerio de Salud y los ministerios que son vitales para la democracia del país nos dice don Jorge Ramírez el buen amigo Hakuna Matata dice siempre en sintonía un programa serio objetivo Horizontes gracias Hakuna Matata por esa valoración que hace usted de nuestro trabajo es el trabajo de todo el equipo de Horizontes yo simplemente soy el que estoy aquí frente al micrófono pero es todo un equipo lo que hay en Horizontes gracias amigos y sigan enviando esos mensajes a través del whatsapp 8341414142 Randy buenos días saludos don Edgar a todo el equipo de Horizontes como su audiencia y así como a su invitado don Maynor el licenciado Marco Vadilla Chavarría dice feliz viernes y feliz fin de semana reportando sintonía desde Heredia con una buena taza de café ya casi lo alcanzo don Marco terminando yo lo voy a alcanzar saludos a usted don Edgar a don Maynor y a toda la respetable audiencia un abrazo a la distancia licenciado Marco Vadilla Chavarría ex director de migración y extranjería y este ex miembro de la dist también gracias licenciado por estar siempre con nosotros un experto en temas migratorios cuando necesitan alguien que les asesore en temas migratorios ahí nos piden el número telefónico o lo buscan licenciado Marco Vadilla Chavarría la licenciada Glenda nos dice también buenos días Edgar la fuerza pública debe plantarse y no hacer y no hacer como lo han hecho volarle palo a quienes se manifiesten por la lucha de los derechos laborales se ponen de alfombra del gobierno esa es la opinión de la licenciada Glenda el licenciado Rafael Guillén Elizondo nos reitera por aquí solo en Horizonte se dice toda la verdad felicitaciones sigan adelante doña Anabel Sileski nos manda un sol lindísimo desde Cartago hoy ha amanecido bonito allá Cartago doña Ana dice buenos días don Edgar Romaino yo no yo no creo que pedir que saquen a tal o a tal grupo impedir que saquen algún grupo de la ley de empleo público no es la solución del problema es trabajar más fuerte para decirle al pueblo que está muy cómodo qué es lo que sucede qué es lo que sucede con este proyecto ayer la diputada de liberación nacional propuso una moción que deroga la autonomía de las municipalidades y sumadas las universidades etcétera etcétera nos devuelven a un régimen antes de la constitución política actual que nació después del año 49 no vemos los hechos del 48 es decir después del 49 no veamos solo el árbol hay que ver el bosque me defino como una albino lovers para servirle a todos luchemos juntos por una Costa Rica inclusiva nos dice doña doña Ana un saludo para don Gerardo Brenes allá en Cartago como siempre que está en sintonía igualmente saludamos a Julio Cárdenas que nos escucha en Orotina Julio Cárdenas dice que nos escucha en Orotina aquí nos envían también nos envían una foto no nos dicen de dónde un vehículo de fuerza pública que en el dial ahí se observa 96.3 centro donde van ahí trabajando y escuchando centro para todo Costa Rica saludamos igualmente a los amigos de fuerza pública de Pérez Celedón que está en sintonía dice ojalá que Domaino se refiera a la requisa vergonzosa que sufrimos algunos compañeros allá en la zona sur cuando veníamos lo leo como lo dicen veníamos bien carambuleados bien sudados mal dormidos mal pagados y nos hicieron el bañazo de bajarnos a todos porque decían que nos habíamos robado una máquina de soldar nos dieron color y ahora nadie se hace responsable quien fue el bueno tengo que omitir esa palabra quien fue el XXXX que dio esa orden tan estúpida bueno esa es la molestia la molestia de un oficial de la fuerza pública y dice que nos están escuchando todos allá Domaino le cedo la palabra y vamos a entrar con el tema del salario correcto y también no dejemos pasar este incidente que sucedió allá con esa requisa que veo que están bastante molestos los oficiales adelante escuchamos con mucha atención bueno antes quiero quiero retomar lo que dijo una de las de las personas que están escuchando el programa efectivamente también es paradójico que nuestros policías tienen muchas veces que contener el malestar de la población por las políticas públicas por las políticas de quienes están en el poder que también les perjudican a ellos ¿verdad usted? que ironía por Dios santo que ironía porque cuando la gente se estaba manifestando en contra de la ley fiscal le correspondía a nuestros policías ir a contener el malestar de la gente y vean en realidad ya yo no sé ni de cuál democracia estamos hablando sinceramente y soy un nacionalista y pues en el tiempo que tengo de estar en su programa siempre he hablado del respeto a la institucionalidad a nuestro ordenamiento jurídico pero de cuál democracia estamos hablando mire por ejemplo el ministro de salud está diciendo que llevará hasta el ámbito penal a quienes no se pongan la vacuna o sea una imposición en un país democrático en un país libre en un país en donde se respeta la autonomía de la voluntad se supone que ni siquiera nos ha contestado nosotros le hicimos una serie de preguntas porque hay policías que no quieren ponerse esa vacuna como hay otros que sí y esa es la democracia en donde unos dicen sí otros dicen no pero ahora no ahora nadie puede decir que no nosotros dentro de cuál democracia pero es que somos una manada de pendejos esa es la realidad nos domesticaron nos domesticaron mira ayer yo le decía a una persona que me mandó un mensaje que me decía ayúdenos por favor y yo le dije mire yo hago todo lo que pueda yo hago todo lo posible desde ANEP y ANEP hacemos grandes esfuerzos para defender sus derechos para orientarlos para asesorarlos para darles herramientas pero no puedo meter en el cuerpo de ustedes para que para que hagan lo que tienen que hacer decirle a un superior no esta patrulla no la saco porque está en mal estado porque las llantas no sirven y me voy a poner en el ciego yo mismo o sea como es posible que a alguien le dé temor a hacer eso yo le dije mire yo fui policía yo fui policía y nunca permití que me pasaran por encima incluso un director regional en algún momento se atrevió a ir a respetarme diciéndome que cuando él había nacido a la mamá le dijeron que había nacido un varoncito y mi respuesta inmediatamente fue sí señor posiblemente a la mía también si quiere vamos a ver cuál salió más varón y ese ofrecimiento sigue en pie porque es que la dignidad no se negocia y todos merecemos respeto si un director me falta respeto a mí yo no tengo por qué respetable el respeto tiene que ser recíproco Dios mío verdad pues verdad que a veces uno quisiera hacer más pero bueno le entiendo la molestia aquí estoy recibiendo una gran cantidad de vez en cuando apago el volumen del whatsapp pero aquí dice pésimo salario pésimo avituallamiento mala infraestructura nos disminuyen la comida y los artículos de higiene esas son las condiciones con las que trabaja la fuerza pública en nuestro país otro por acá dice buenos días ahí sigue entrando buenos días muy buena esta entrevista al licenciado Maynor Anchía hay que mencionar que los habitantes de la calle son objeto de abuso porque muchos jefes ordenan llevar reseñas solo por no tener documentos hasta tres o cuatro veces al día solo para inflar las estadísticas atención señor ministro atención señor viceministros atención comisario Daniel ellos saben don Edgar ellos saben pues don Edgar que le interrumpa ellos saben y si hacen dos policías en un control de carretera nada pero los envían y si ellos los policías deberían decir no señor yo no voy a ir a un control de carretera porque usted me está exponiendo de manera indebida y hay un fundamento doccionario que establece cuándo se puede hacer un control de carretera cuál es el recurso mínimo que debe estar en un control de carretera pero reitero yo no puedo meter en el cuerpo de esas personas para que hagan lo que tienen que hacer a mí una vez siendo policía me mandaron solo a un puesto de carretera era un puesto digamos transitorio yo dije no yo no voy de carne de cañón haga el informe eso se dice carne de cañón claro era un puesto imagínense un puesto que estaba sobre carretera y solo yo dije no yo no voy no voy y me dijeron este tiene miedo no no tengo miedo pero no voy a ir porque si a mí ahí me ponen droga si a mí ahí me emboscan quién me va a hacer testigos quién me voy a amparar yo cómo me van a mandar solo a un puesto y no fui y me dijeron haga el informe hágalo y punto o sea no tienen que tener esa valentía porque para ser policía hay que ser valiente por Dios santo no cualquier persona puede ponerse un uniforme no cualquier persona tiene la vocación y el valor para enfrentarse a la delincuencia entonces cómo se enfrenta a un narcotraficante cómo se enfrenta a un criminal y le tiene miedo a un jefe y a un jefe mediocre muchas veces porque la verdad que muchas veces son jefes mediocres que no sirven absolutamente para nada y están ahí nada más por circunstancias que a veces ya no quiero ni repetir pero que todos las conocemos ahora están diciendo por ejemplo por ejemplo en Chinatichá fuimos en estos días y ahí yo me entero porque los compañeros nos informan bueno me están pidiendo aquí casualmente que haga público quien lo atendió a usted en su visita casualmente en este momento haga público quien fue la persona que lo atendió a usted con esa visita que hizo usted a la zona indígena y quiero hacer una aclaración Luis Ángel Fonseca Jiménez nos dice que en estos momentos el salario de él es de vamos a ver 700 mil el salario pero lo que gano no interesa el salario base lo demás se viene aumentando por las 20 años claro correcto ok esa es una aclaración que nos pedía quisiera don Luis Ángel por las anualidades otro por acá dice y nos dicen de las estadísticas infladas y que nos dicen de las estadísticas infladas de decomisos administrativos ilegales donde cuentan hasta armas de juguete otro por acá dice buenos días mencionando los bajos salarios la lejanidad del hogar los muchos gastos que tenemos viajando a nuestro lugar de trabajo desde el sur o hasta el norte San José pagando más de 10 mil colones de ida y de vuelta gasolina siempre queriendo trabajar y con estos salarios bueno realmente si como decía doña Carmen Antillón les estamos pagando muy mal a los oficiales don Maynor haga pul bueno doña Marielo Robledo dice muy buenos días escuchando su gran programa don Edgar y al invitado gracias doña Marielo Robledo nuestro respeto y agradecimiento a usted dice aquí por favor que don Maynor le cuente a todo Costa Rica para que se entere cómo trabajan los altos mandos de fuerza pública quién fue la persona que lo atendió allá en su visita a la zona indígena don Maynor lo escuchamos bueno nadie nadie lo atendió nadie lo atendió no nadie lo atendió pero bueno pero fuimos al lugar bueno vamos a ver don Edgar vamos a ver antes antes si termino cierro lo del tema salarial si como no todavía tenemos tenemos y ya me refiero a lo de a lo de a lo de chinakichá hay 12 minutos que le parece si claro el tema el tema el tema don Edgar establecidos en la ley general de policía en la ley 7410 que reconocía la trayectoria la carrera policial hasta un 35% inclusive pero bueno hoy resulta que hoy por ejemplo por ejemplo los incentivos de carrera policial o profesional solo se reconocerán por 5 años así lo dice la ley perdón la ley de incentivos salariales la ley 9335 solo por 5 años o sea se los reconocen pero por 5 años se los eliminan ¿verdad? y esto siempre que el título sea atinente al puesto e inclusive si si es un curso que brinda la institución no tiene ningún reconocimiento así lo establece la ley 9635 por eso es que se ve digamos que de alguna manera ya este afectado el salario de los policías con esa ley hay una regresividad salarial y la ley marco de empleo público vendría a generar una mayor regresividad con un congelamiento salarial porque están planteando un salario un piso de 600 mil colones entonces ves que ahí se generan varias cosas una discriminación por un lado porque entonces yo ingreso hoy ingreso con 600 mil y si usted está allá con 10 años y tiene 500 mil usted se queda en 500 mil y yo entro con 600 mil va a ser que que situación más irregular yo ingreso con 600 si usted tiene 10 años y está en 500 y usted se queda en 500 pero yo me quedo en 600 hasta que usted llegue a 600 y entonces los que están en 600 o en un poquito más por antigüedad como el compañero de acá para hablar de 20 años de carrera ahí se quedan congelados hasta por 10 o más años entonces es un congelamiento salarial y el poder adquisitivo de los policías se va a ver afectado y eso qué potencia o sea yo a veces lo que quiero ver es que aquí está mandando el narcotráfico en este país pareciera que eso es lo que está pasando pareciera que el narcotráfico está infiltrado en la política nacional porque se está haciendo todo 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 para debilitar a nuestros cuerpos policiales en el ámbito operativo y en el ámbito individual no hay otra explicación para que cada vez más veamos cómo se debilita la capacidad de respuesta y las condiciones laborales de quienes integran los cuerpos policiales pues sí pareciera que las condiciones son muy duras sinceramente yo yo sé que en nuestro país hay cerca de medio millón de personas desempleadas y que hay que agradecerle a Dios primero por la oportunidad de tener trabajo y es un trabajo digno que se realiza dentro de los cuerpos policiales en este caso de fuerza pública pero que las condiciones son muy duras son duras y que en ocasiones la arrogancia y la prepotencia de algunas jefaturas de aquellos que fueron condecorados en el pasado con esas medallitas que se encontraban en las cajas de conflex desafortunadamente esas personas siguen mandando en algunos casos y esas personas lo que hacen es llevar desaliento nos dicen por acá en el puesto de barrio Parismina muchas veces solo hay un oficial trabajando y la jefatura dice aquí no hay personal pero nunca busca soluciones esto es allá en barrio Parismina don Maynor ahora sí coméntenos el tema es que la función policial es más que un trabajo y le digo por experiencia propia cuando yo ingresé a la fuerza pública ya tenía varios años de trabajar en el sector privado y pues recuerde que a mucha honra inicié en labores agrícolas como agricultor con mi familia este y es diferente es diferente cuando uno ingresa a la función pública y más aún en la función policial yo siempre digo que la primera vez que me senté en una silla en un tribunal fue siendo ya policía que me correspondió ir a declarar como testigo de actuación y señalar a un sujeto que me miraba con ojos de odio con ganas de cortarme la cabeza ahí porque había digamos de hecho había digamos atentado contra la vida de otra persona y me correspondió ir a reconocerlo y decirle al juez que me preguntaba ¿es el que está? Sí, es el que está aquí a mi derecha y saber yo que esa persona pues me la podía encontrar en cualquier momento y todavía me la puedo encontrar por eso es que defendemos el tema de la póliza 24-7 porque el riesgo no desaparece nunca nunca incluso yo que ya tengo pues 8 años o un poquito más de haber dejado la función policial y a veces me encuentro personas en la calle que me recuerdan porque en algún momento en algún momento le hice alguna intervención a derecho eso sí porque gracias a Dios siempre fue a derecho ¿verdad? entonces pues la función policial es más más que un trabajo es algo excepcional y por eso también decimos que no se les debe incluir en proyectos que de alguna manera viene a perjudicar no solamente el derecho laboral sino a la misma seguridad común y eso es lo que a mí a veces me da igual muchísimo coraje muchísimo coraje queremos enviarle un saludo al director de la sección de servicio de vigilancia aérea a don Juan Luis Vargas que ya se reintegró a su cargo luego de unas merecidas vacaciones viene con las botas bien puestas con las pilas bien puestas y dispuesto a seguir laborando allá desde el servicio de vigilancia aérea a quien saludamos a don Juan Luis Vargas y a todos sus compañeros y compañeros del servicio de vigilancia aérea don Maynor 8 minutos todavía tenemos tiempo para seguir compartiendo le escuchamos con mucha atención don Maynor sí don Maynor aquí los otros sistemas rápidamente para entrar a Chinaquichá mire estamos pidiendo que se respalde la reforma al artículo 35 en el inciso H de la ley general de policía a efecto de que nuestros policías de todos los cuerpos policiales de todos los cuerpos policiales tengan una cobertura a las 24 horas del día a los 7 días de la semana y no solamente durante su jornada laboral está el proyecto de ley número 20.920 y ahí está congelado y lo lamentable y lo irónico es que ni el ministerio lo apoya porque según ellos esto las pólizas pues les afecta un poco el tema de presupuesto entonces no le dan valor a la integridad de las personas que integran los cuerpos policiales y ahí no hay todavía alguien que levante la voz la señora diputada que dice serapim a los policías no ha dicho nada lo único que ha presentado es para afectar de alguna manera a los policías para darle herramientas a los jerarcas para aposar a los policías estamos también planteando que se establezcan de formas legislativas las que sean útiles y necesarias para que nuestros policías puedan contar con armas menos letales esto como una herramienta de trabajo adicional algo alterno que permita por supuesto neutralizar a las personas agresivas violentas que no respetan la voz de mando de autoridad que hemos visto muchos casos esto permitiría evitar el cuerpo a cuerpo el forcejeo y muchas cosas que se han visto en los últimos días en los medios nacionales esa es otra de las peticiones y luego estamos planteando algo que es importantísimo que se establezca una reforma a la ley de pensiones de manera tal que las personas que entiendan a los cuerpos policiales puedan jubilarse dignamente estamos hablando de que los hombres puedan jubilar a los 57 años y las mujeres policías a los 55 años de edad y estamos hablando de este derecho comparado ¿verdad? hay que decir que acá también pues contamos con el respaldo de un compañero integrante aseccional a NET Fuerza Pública que es filólogo de profesión y que trabajó también en la elaboración de este digamos borrador de lo que sería como por lo menos la idea del proyecto del sargento Campos que es integrante de la Junta Directiva Aseccional a NET Fuerza Pública entonces esas son las cuatro peticiones que estamos haciendo y ahí se está planteando pues el derecho comparado España Colombia bueno hemos dicho siempre nos hemos colombianizado con el mayor respeto pero en el sentido de que de que quienes han estado al frente de la fuerza pública sobre todo quienes estuvieron antes desde el actual director general fueron a copiar casi todo lo que estaba haciendo la policía de Colombia pero no han copiado el modelo de pensión de la policía de Colombia entonces estamos pidiendo eso esos son los otros temas ahora ahora sí bueno nosotros le hemos enviado varias notas a diseministro hablando alvega persona a la cual le hemos manifestado siempre nuestro respeto y la respuesta siempre decían todo está bien todo está bien ahí no hay problemas ahí están las condiciones y fuimos al lugar fuimos al lugar a verificar nosotros las condiciones y son insalubres infrahumanas vergonzosas peligrosas no se vale que se tenga a la policía trabajando en esas condiciones nosotros tenemos las fotografías de uno de lo que puede ser digamos para ponerlo en términos muy elegantes el servicio sanitario que es simplemente es un hueco es un hueco es un hueco y un hueco lejos lejos de donde están los compañeros fácilmente asaltado masacrado un policía de igual cuando están haciendo sus necesidades exactamente ese es el punto más de que sea un hueco los que somos de campo sabemos lo que es usar servicios de hueco pero más de que sea digamos una letrina de servicio digamos de hueco es que hay un riesgo a la integridad física porque tiene que alejarse del grupo de trabajo son 100 metros o un poquito más de 100 metros y ahí exactamente puede ser emboscado mientras está haciendo sus necesidades fisiológicas eso en uno de los puestos porque en el otro puesto no hay nada no hay ni siquiera de hueco entonces tienen que ir al monte bajar ahí a un potrero y entonces ahí que pasa si ya pueden perfectamente ser agredidos o le va a decir a un compañero vamos acompáñenme para ir a hacer mi necesidad mientras está en cuclilla el otro está a la par eso no se va a manejar así pero es un irrespeto como es posible que no hayan podido colocar baterías sanitarias por lo menos y dispensadores de agua potable en el lugar de verdad que es increíble la fotografía realmente no sé si la palabra es que da tristeza le duele a uno en el corazón o le da a uno asco o no sé no sé ni qué pero realmente jamás jamás deberíamos detener nosotros a un trabajador de la fuerza pública en esas condiciones dice por acá Juan Carlos nos dice por acá copiaron a Colombia con razón estamos tan mal seguro se refiere a lo que usted dice que pareciera que se hace todo para dejar en ventaja a otros grupos delincuenciales Don Luis Bolaño Leal en el último minuto porque ya vamos a terminar un salario tan bajo hace que algunos policías se corrompan me imagino que esa es la idea del narcotráfico dice Don Luis Bolaño Leal Don Maynor ahora sí nos quedan 30 segundos para que se despida sí, bueno en realidad intentamos conversar con el mando en Pérez Ceredón en la visita a Chinequichá no se pudo ¿quién es el mando? bueno, el director es Don Luis Miranda no estaba los dineros que estaban en curso estaban las subdirectoras digo que no nos pude atender y la subdirectora era comandante sí, pero con la senoguera y lo que nos indicó el oficial que nos recibió es que indicaba a la comandante que sacáramos cita con la secretaria porque no nos pude atender entonces, bueno ahora parece que se han enojado bueno ¿por qué se enojan? y fuimos a buscarlo para conversar en los últimos segundos oigan ustedes la que ocupaba el cargo de dirección porque el director se encontraba en un curso resulta que dice que saquen cita ¿desde cuándo hay que sacar cita en Costa Rica para hablar con un policía? Dios mío ¿de qué están jugando? ¿de dónde tanta arrogancia tanta prepotencia? ¿de qué están jugando? es que a uno se le para el pelo la arrogancia y la prepotencia de las administraciones del pasado en una administración de Michael Soto y de Daniel Calderón donde esas personas no deberían de estar en esos puestos aquí nos pasaron ya el nombre completo bueno Don Maynard cinco segundos ahora sí ya se nos fue el tiempo bueno muchísimas gracias ya se nos fue el tiempo muchas gracias por el espacio muchas gracias a las personas por escucharnos por permitirnos ingresar a su lugar y a nuestros compañeros y compañeras por favor el valor el valor que se requiere para ser policía tienen que apuñarlo para defender sus derechos buenos días gracias buenos días el lunes a las 7 y 20 ¿qué pasa con la piña? ¿qué pasa con el narco en Costa Rica? ¿quiénes están tomando acciones y quiénes no hacen nada? lunes 7 y 20 en Horizonte buenos días active su escudo protector cuando salga de la casa a realizar compras o hacer otras diligencias recuerde usar mascarilla y mantener la distancia de al menos dos metros con otras personas cuando llegue a su destino lávese las manos con agua y jabón caja costarricense de seguro social quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia en Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional con médico a domicilio servicio de telemedicina atención de emergencias y traslado de pacientes y traslado de pacientes increíble argentina total con alma y espíritu más allá de la carne Y por supuesto, con sabor a tango. Te esperamos en tu nueva casa, sabor a tango, terraza lindora. Gracias por ver el video.